Cualquiera puede publicar una encuesta para competir, no una encuesta para arrojar la verdad y arrojar la luz. Tantas encuestas no pueden estar equivocadas comparándolas con una sola que dice que está en los cielos. ¿El uso de los recursos en la campaña, su opinión en relación al llamado de Julio César Castañeda? Bueno, realmente la Junta Central Electoral tiene que tomar carta en el asunto. Se está afaltando el país con la visión de que un ministro de Obras Públicas está usando los recursos del Estado, candidato prácticamente, ministro y candidato, y con muchas influencias porque todo el personal está instalado en el Ministerio de Obras Públicas. Se están usando los recursos, se habla de acciones fraudulentas en la aplicación de la política de afaltado y entendemos que también la creación de comisiones a lo interno del gobierno para mandarlo a las regiones con gente influyente económicamente en el gobierno que tienen carteras importantes, pues no es más que un atropello a la competencia interna del Partido de Liberación Dominicana y que el señor Presidente de la República debiera sopesar sobre el envío de esos compañeros participantes. Debe dejarse que las bases del partido puedan expresarse libremente, sin la compra y la intervención de los recursos del Estado o de los recursos de los funcionarios en el proceso venidero. A juicio de Manuel Guichardo, ¿podemos confiar en el famoso voto electrónico que viene para la primaria a sabiendas de que no se ha educado a la población en este sentido? Juan Bosch nos enseñó una frase que decía, hay que confiar y hay que aprender a desconfiar. Por eso el compañero Leónel Fernández está solicitando la auditoría del proceso electoral de las universidades de la República Dominicana, aparte de una firma de auditores que ya ha alquilado la Junta Central Electoral para que dé los servicios de los mismos. Nosotros confiamos en que va a ser un buen proceso porque va a estar vigilado con respecto a lo que debe ser la transparencia del medio. Muchas gracias.